Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre La amaba yo y su cariño era mi dicha, mi único voz era su amor Una mañana de frío invierno, entre mis brazos se me murió Y desde entonces voy por el mundo, con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? No digo tu palpitar Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue para nunca volver Yo quisiera llorar y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue para nunca volver Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te dicen que me han visto muy tomada Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Y aunque yo no lo quisiera Sé que te vas con un rumbo perdido, ave fugaz que abandonas el nido, ya no tendrás el calor de mis besos, nunca podrás encontrar un cariño mejor, algo quizás te hablará de un olvido, y has de querer retornar a mi nido, ya no podrás encontrar un recuerdo no, porque mi amor como tú, ya su rumbo perdido Sé que te vas con un rumbo perdido Ave fugaz que abandonas el nido, ya no tendrás el calor de mis besos, nunca podrás encontrar un cariño mejor, algo quizás te hablará de un olvido, y has de querer retornar a mi nido, ya no podrás encontrar un recuerdo, no, porque mi amor como tú, ya su rumbo perdido Vengo a cantarte mujer, mi más bonita canción, porque eres tú la mujer, dueña de mi corazón, dueña de mi corazón, no me abandones mi bien, porque eres tú mi querer Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, mi amor te consagré Mi vida la embellece una esperanza azul, mi vida la embellece una esperanza azul, mi vida tiene un cielo que le diste tú Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mi bien Y a todo el corazón, oh sol de mi querer, eres mi amor, eres mi amor, eres mi amor, eres mi Dios Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquitito de fe Cuanto ya de tu orgullo No te quedes ni gota Y la luz de tus ojos Se comienza a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis versos Los que tantos desprecian Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Que el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos De un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sé de recordes Que a través de mi madre Aprendí a perdonar Que una vez que conozcas Mis tristezas de amor Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás Me tendrás Que adorar Después de un día lluvioso El cielo El cielo se oscurece Ahí es donde comienza Mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde De nuestra despedida Pues será un día como este Que no podré olvidar Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con tristeza espero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Semejan esta lluvia La noche con su manto Tendrá su día de luz Sumido en la noche Sumido en el etario El pensamiento implora Que aclare Que aclare nuestro cielo Y vuelvo en el etario Y vuelvo a ser feliz Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con tristeza Y con tristeza espero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Y semejan esta lluvia La noche con su manto Tendrá su día de luz Sumido en el etario El pensamiento implora El pensamiento implora Que aclare nuestro cielo Y vuelvo a ser feliz Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con tristeza espero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Semejan esta lluvia La noche con su manto Tendrá su día de luz Por tener la miel amarga De tus besos Hoy se tiene que arrastrar Arrastrar mi vida Por piedad Por piedad Por piedad Por compasión No me desprecí No me desprecí Me moriría sin tu amor No me abandones No me abandones No por Dios No te me vayas Te lo ruego En la vida Como un perro pasar Sin hablar Sin hablarte Sin llorar Sin llorar Sin un reproche Siempre tirada Siempre tirada A tus pies A tus pies De día y de noche Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va siendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti como a mí no me cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos del llanto Qué bonito es llorar como lloro así Por tu amor junto a ti y adorándote tanto Con tu amor junto a ti y adorándote tanto Con tu amor junto a ti y adorándote tanto Con tu amor junto a ti y adorándote tanto Tan bellamente oscura Estoy amada mía pulsando mi laúd Y traigo el alma llena de amorosa ternura Para robar a tu sueño la serena quietud A través de las sombras vendré hasta tu ventana Con la dulce pregunta que te hace el corazón Levántate ángel mío Ya viene la mañana A buscar el milagro de nuestra comunión Ya viene la mañana Perfumada de flores Perfumada de flores Rimando los anhelos De nuestro corazón Levántate ángel mío Ya viene la mañana A buscar el milagro de nuestra comunión Ángel mío asómate al balcón Cuando escuches este vals Cuando escuches este vals Haz un recuerdo de mí Piensa en los besos de amor Que me diste y que te di Y si alguien quiere robar Tu divino corazón Dile que mi alma es de ti Y la tuya tengo yo ¿Cómo quieres ángel mío? Que te olvides si eres mi ilusión En la tierra, en el cielo, en el mar En la tumba estaremos los dos ¿Cómo quieres ángel mío? ¿Cómo quieres ángel mío? Que te olvides si eres mi ilusión Si mi vida solo es tuya Y tuyo es mi corazón ¿Cómo quieres ángel mío? ¿Cómo quieres ángel mío? Cuando escuches este vals Haz un recuerdo de mí Piensa en los besos de amor Que me diste y que te di Y si alguien quiere robar Tu divino corazón Dile que mi alma es de ti Y la tuya tengo yo Que mágica verdad hay en los ojos De los seres que se hablan sin palabras De los seres que se dicen con miradas Tuyo es mi corazón Y tuya mi alma En el instante aquel que nos miramos En secreto con los ojos nos amamos En el instante aquel que nos miramos En secreto con los ojos nos amamos Y 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 en secreto con los ojos nos amamos